Chavales, 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 este mes vamos a comer un entrecot Esta semana hemos tenido, bueno, estos días no hemos tenido uno, no, no hemos tenido nos, no Hemos tenido tres vídeos de boxeo, así que esta semana invito yo a la cena Así de claro, invito yo a la cena ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a reaccionar al vídeo de ByVirus que lo subí hace un ratito De hecho me saltó la notificación y dije, pues venga, vamos a reaccionar un momento Pero antes, momento spam A ver chicos, os comento rapidito, ¿vale? Esto que veis aquí es la gráfica Y diréis, joder Jesús, todos estos huevos hay que poner la misma gráfica Sí, tienes razón, ahora no estamos en 93%, ahora estamos en 92 Es decir, la misma mierda multiplicado por 1 No, restado por 1, restado un porcentaje Mira, a ver, os comento rápido El sorteo, ¿vale? 60% de personas suscritas en el canal Sorteo, no 2 3 packs, venga, decidme si queréis 3 packs en el sorteo si llegamos al 60% Sé que uno de vosotros dijo un comentario que eso es imposible que lleguemos Que ni un canal grande llega Muy bien, pues si ningún canal grande llega Si llegamos, sorteo 3 packs De casco, guantes Bueno, un pack completo de boxeo 3 Si llegamos Ya ahora me calenté, así que Así que no pasa nada Sorteo 3 Venga Eh, ya sabéis, 60% Ahora 3 packs Ala, toma por culo Bueno, hombre, me van a decir a mí Vamos a sortear Que va, tío, es broma, es broma Eh, pero sí que he sorteo 3 packs y llegamos al 60% Venga, vamos a empezar con el vídeo Si, ya No sabéis, pía Una de las cosas que era obvias y evidentes Era que no hemos enseñado al 100% como estoy físicamente Entonces el vídeo que vosotros habéis visto creyendo que yo estaba en ese punto Algunos habéis dado cuenta Otros no os habéis dado cuenta Y vamos a pasar a ver lo que pasó en verdad A ver, mi pregunta es Antes de ver el vídeo ¿Yo qué dije en el vídeo ese? ¿Me lo podéis recordar en comentarios? Yo, yo, no Creo que dije que Yo creo que no me di cuenta Si estaba reventada Que no me acuerdo, sinceramente Tendría que pasar a revisarlo y todo Pero ¿Sabéis qué? A mí me la pudo colar perfectamente Que yo me lo creo todo ¿Quién del vídeo se va a creer que es mi primer entrenamiento? Sí, ¿no? Sí Yo creo que es lo que hay que intentar dar el pego, ¿sabes? Hay que hacer alusión a que es mi primer entrenamiento Que ya lo hemos hecho Es que no llego, eh Nada, nada Es que como Ya, de repente aquí No, no, no Intentaría hacerlo menos exagerado Es que la de antes Te pone que parece que no has hecho deporte en tu música La gente de YouTube ya sabe que el año pasado estabas tú ahí Y de repente este año estás No, pero Escucha, da igual, da igual Nos metemos igual No, pero eso lo vamos a hacer Es que no podemos quedar muy bien, eh Tenemos que quedar muy malos en este vídeo Rhinocid me ha retado a probar sus fundas y proteger No, ese momento Es para lo hice Venga, fuera Dios, a tomar por culo Una de las cosas que más me habéis estado preguntando Es quién es mi nuevo entrenador Creo y soy consciente que el entrenador al final Tiene que ser una persona de confianza La cual no solamente te tiene que hacer unas manoplas Tiene que haber un cierto vínculo Sí Y hemos encontrado a la persona adecuada Vale, ya no puedo más Es César Córdoba Excampeón A ver, os voy a decir los datos César Córdoba es un crack Dentro del boxeo Y deportes de contacto Os voy a decir un poquito quién es Vale, es muy buen peleador No sé si sigue peleando Ahí sí que ya no sé qué deciros Pero sí que os puedo decir un poquito su historia, ¿no? César Córdoba Pues a ver, ¿qué tiene? A ver, aparte de tener 41 años Fue campeón del mundo Es que mi madre Tremendo bicho, ¿eh? Sí, mira, sigue peleando, ¿eh? Aquí pone Desde 2003 al presente A lo mejor lo mencionan ellos Pero bueno, ya no podía Tenía ganas de decir quién es Creo que fue campeón de España De boxeo profesional Del peso Peso mediano Puede ser Es que no sé Tampoco quiero cagarla A ver, vamos a comentar Su récord en combates de boxeo Su última pelea fue en 2015 Y fue una derrota contra Silverio Lewis Por lo que aparece aquí No sé No estoy mirando el Borrec Pero a mí lo que me interesa Sí Fue campeón de España Del peso crucero Fue campeón del mundo De kickboxing Por lo que aparece aquí En la Wikipedia Bueno, un pedazo Deportista de la leche A ver, mira, aquí está Récord en kickboxing Ojo, ojo, ojo Campeón del mundo De K1 Reglas WKL En 2010 En la WKN Reglas orientales Superdive heavyweight Campeón del mundo En menos de 85 kilos En 2005 Reglas WKN Oriental Supercampeón mundial Del peso de 79 kilogramos Campeón de kickboxing español Boxeo Fue campeón Del peso crucero En España Y fue campeón Del torneo Boxing En 2008 El que no conozca el torneo Bueno Si es el Boxing Supuestamente tiene que ser el torneo Es un torneo internacional Que se realiza Todos los años Aquí en España Es un torneo Español de España Que se realiza Todos los años Y que reúne A grandes boxeadores De cada peso En el boxeo amateur Para enfrentarlos Contra otros Grandes boxeadores De otros pesos A nivel internacional Así que ganar Un torneo Boxing No es nada fácil Lo estoy entrenando Un tío Que os prometo De verdad Siempre Sé que lo digo Siempre Pero es muy bueno Creo que estés Al córdoba Tres Dos Dos Pero esto es una presentación Pa' que pa' matar a alguien Me cago la ley Bueno Ha llegado el momento Este es mi nuevo entrenador César Córdoba ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Sí, sí que estoy Bueno, una pequeña presentación Nos conocimos el año pasado De hecho Bueno, soy un boxeador Semi-retirado Has pensado hacer probablemente El último combate Soy campeón del mundo de kickboxing La mayoría de mi carrera La he hecho en puño-pierna He hecho cuatro campeonatos del mundo He sido dos veces campeón de Europa Campeón de España En todas las modalidades Y luego, pues bueno He ido flirteando con el boxeo He sido dos veces campeón de España amateur Que fue pase a profesional Y fui campeón de España profesional Ahora tengo Mi gimnasio Que es de Esparta Va, que vamos Eso lo tiene cualquiera Lo que tiene César Vale Voy a poner ironía, ironía Tengo un par de clubs En Barcelona Bueno, de hecho Para hacer no separe Estamos entrenando aquí En Esparta Os dejaré las dos ubicaciones Que tenemos Y próximamente una tercera Recuerdo que de los combates que vi El que me pareció más combate Fue el vuestro Entonces cuando surgió la posibilidad Pues de hacer una preparación contigo La verdad que me alegró Porque dije Hostia, de lo que vi allí Creo que es donde tengo Probablemente más que moldear ¿No? Y nada Después de haber trabajado Lo poquito que hemos trabajado Yo creo que Que el 25 de junio Va a haber un boxeador Con buenas herramientas Para mostrar encima del reino Que sepáis que Víctor para mí es La princesa Porque la princesa Aparece en el reino Cuando a él le parece Entonces Mi princesa Mi princesa aparece Aparece en cuarto de la tarde Y te dice César, llega la hora, eh Y digo Yo no sé si es que me he estado tirando O es que no entiende Con lo que es la hora Lo positivo es que la parte física Tiene con quien picarse Contra a otro chaval Nunca te picas O sea, tienes por fin Un contrincante contra el Es más Yo creo que te sobe En el press de banca Press de banca Vas No Aquí No No Me hace una cosa O me la pesa Dice, ya lo dije el otro día No somos lo que decimos Sino lo que hacemos Me dijo Cuando vi a las luces Las luces te gano Y tal Vamos 22 98 La escena va más rápido Mayor Dos prótesis Más rápido Una de las cosas importantes Que respecto al año pasado No queremos hacer este Es el tema de los sparrings Porque el año pasado Me pasó factura Es que el entrenador de Jägger Me lo dijo Que vio todo Toda mi preparación En todas mis redes sociales Es que me visteis ¿No el año pasado? Hombre Piensa que yo me dedico a esto O sea El año pasado Me tenía Vosotros Le habéis hecho esto Como lo habéis hecho Como lo que se creó Que hace un nuevo contenido No sé qué Pero al final Yo hago mi trabajo Es muy cierto Esto va para todos los deportistas Que si en algún momento Veis esto Podéis hacer vídeo de manoplas Vídeos de saco Vídeos de haciendo sombra O saltando a la cuerda Lo que queráis Sparring Creo que lo tengo dicho En algún vídeo No lo hagáis Os pueden joder En los sparrings Es donde estáis probando todo Para el día de la pelea Vamos Es como si el entrenador Le saca una foto A las tácticas Que va a utilizar Antes del partido Así Así de grave La tuya Que me diste es un Un high Y que terminó toda la estructura Necesito verte pegar Una patada o algo Si pasa algo en el ring Sabemos que me va a defender Bien por ti ¡Jajaja! ¡Maaaaa! ¡Eh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cremado y deliciosa! ¡Deliciosa! Bro, te prometo que hay veces que compro cosas en Brozis y no me acuerdo lo que he pedido ¡Uuuh! ¡Tenemos! ¡Ojo, eh! ¡Pum! ¡Ay, Dios! ¡Pum! 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 ¡PMoria muscular tiene! ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Vaadiosa! ¡Carinta segundos! ¡Vamos! Si no puedo, te lo quiero ¡Vamos! ¡Vox perdiad! Si no puedoo. Dios mío... ¡Dios mío soñ comida! ¡Pum! ¡Ahhh ¡Vamos! ¡Reacción! No hay dolor 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 ¡España! ¡Vamos! ¡Sí! Me arden las piernas, eh Casi saco la bandera Escuchame, me he quedado sobrado hasta por este oído Osea, por este oído ahora mismo no estoy escuchando nada No te preocupes, que estás tranquila, ¿vale? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Te lo vas a comer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te lo vas a comer! ¡Te lo vas a comer! La piel súper, súper suave ¿Te echas algo en las manos? Caléptula No, pero digo antes ¡Cuando lo he echado! ¡Hostia! ¡Hostia! Es quien es mi nuevo entrenador Creo y soy consciente que el entrenador Al final tiene que ser una persona de confianza Vamos a callarnos Vamos a ver un poquito la parte Donde sí que está haciendo un poquito de manoplas Y un poquito de tal Ya os digo, como son vídeos preparados Muchas veces pueden ser que repiten muchas veces los golpes Para que salgan bien Pero yo no lo creo, ¿no? Yo creo que intenta ser siempre lo más natural posible Y la verdad, eh... Se le ve bien técnicamente a Viluz La cual no solamente tiene que hacer unas manoplas Tiene que haber un cierto vínculo Y hemos encontrado a la persona adecuada Mira, a mí me encantan estos vídeos épicos Lógicamente, pensar una cosa A veces es muy difícil pillar aquí todos los movimientos Por el mero hecho de que Como son mejores momentos del entrenamiento Lógicamente comete cagadas, ¿no? Pero, mira... Esto, esto, ¿veis? Técnicamente, mal no se ve, ¿no? Por favor, entrenadores y boxeadores Ponerme en comentarios ¿Qué os parece lo que está haciendo... ¿Qué tal os parece lo que está haciendo Viluz? Bueno, podéis ponerlo todo el mundo En serio, ponerme todos en comentarios ¿Cómo os parece? Sobre todo esta parte A todo el mundo Pero entrenadores y boxeadores ¿Cómo lo veis vosotros? Porque me interesa saberlo Joder, me interesa saberlo Porque a lo mejor Yo tengo una manera de pensar Pero me gusta que me corrijan Si un entrenador me dice Pues yo creo que aquí No sé qué, no sé cuánto Me mola, ¿sabes? Yo ya siempre he dicho A mí me mola que me corrijan Es lo mejor Así es como uno aprende Así que vamos a ver esto Todos juntos Y me decís Una vez termine este vídeo Esta parte de un minuto Me decís en comentarios ¿Qué tal lo habéis visto? Tienes que estirar un poquito más en el brazo En el tema de la distancia Tienes que estirar un poquito 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 Bueno, ¿cómo lo habéis visto vosotros esta parte? Vosotros decís Yo ya dije un poquito lo que yo he visto A lo mejor me estoy equivocando Lógicamente yo no soy, como siempre digo, entrenador Aunque a la gente le molesta que ponga Es más, hoy voy a poner súper experto de boxeo Es que solamente para tocar los cojones Solamente para tocar los... Es más Es más Lo voy a poner para tocarte los cojones a ti Al que sé que te va a molestar No voy a morer Mira que bien me lo paso Súper experto de boxeo, ya no es experto Súper experto y después voy a poner El gran maestro del boxeo Solo para tocar los cojones A tocar los cojones a ti Por estar desinformado y no informarte De lo que hago o dejo de hacer En vez de estar criticando por las redes sociales Anda, infórmate un poco Bueno, a todo esto ¿Cómo lo he visto? Y voy a quitar esto Que tanto spam no es bueno, ¿no? A ver, ¿cómo lo he visto? Pues con lo poco que enseña Que hace bien en no enseñar mucho Se le ve muy bien Es un poco troll Yo creo que me la metió doblada Yo creo que dije que si está así Mi mao le falta mucho Para entrenar y ponerse en forma No sé, no me acuerdo lo que dije A lo mejor lo dije Porque es que ya os digo Yo me lo creo todo Yo tengo el problema De que me lo creo todo Así que nada, chicos La verdad, me alegra mucho Ver tal como le he visto a Virus Se le ve bastante bien Se le ve con ganas Y es lo que he dicho en algunos vídeos Lo que se le puede pasar a Virus Factura es el tema mental De decir De quejarse un poquito Que en la anterior pelea Se quejó un poquito De más A ver, un golpe en los huevos Recibelo tú, ¿no? Pero Que es lo que digo yo siempre Pero bueno De todas formas es lo que digo O sea Lo que le puede pasar a Virus Es el tema mental Por lo demás Yo ya he dicho que voy con él Y yo creo que puede ganar él Por el tema de que Si lo hace bien a distancia Tal y cual Puede ganar Que lógicamente me cree dudas Sí, me crea dudas Porque cuando ves El audiovisual de uno Y el audiovisual del otro Se le ve con más Que enseña más Que enseña más Momo Y a veces Que no digo que sea el caso Es más He dicho muchas veces Para que no se me transcribes Las palabras Y en un vídeo Ah, en este vídeo has dicho esto Ah, pero en este has dicho otro Estás siempre diciendo cosas Totalmente distintas No Para mí Yo veo de favorito A Virus Y eso lo he dicho Lo he mantenido en todos los vídeos Y lo repito mucho Para que vosotros Después no me denguéis Diciendo Ah, es que has dicho esta cosa No, ahora dices lo otro ¿Sabéis? Porque os conozco Os conozco, pichas Os conozco bien Sí Os conozco bien Entonces Entonces por eso Pero yo os digo Yo, a ver Yo creo que puede ganar Virus Pero es lo que digo Al final Los dos tienen muy pocas peleas Los dos llevan Tienen poco entrenamiento Virus Lógicamente más Porque esta es su segunda pelea Pero no es la primera vez Que un boxeador Que lleva mucho tiempo O alguien que va a pelear Que lleva mucho tiempo En una pelea de exhibición Que lleva entrenando Más de un año Que ha hecho otra No es la primera vez Que pierde Contra alguien Que lleva tres meses O cuatro Y ese No sería la primera vez Así que Quiero dejar también Ese aire abierto Porque creo que Momo También se lo merece Que se está esforzando mucho ¿No? Todos se lo merecen Que les dejen su interrogante Pero Momo y Virus Yo creo que puede ser igualado Porque Momo lo que tiene es corazón Y una persona con corazón boxeando Es muy peligrosa No sabéis hasta que punto Puede ser peligroso Una persona que tenga corazón Y pelea hasta morir en la raya Y es lo que me da a mí la sensación Momo De todas formas Como digo en todos los vídeos Gracias a ellos Por darnos este material Gracias a ellos Por estar defendiendo Un deporte que a mi tanto me gusta Y me da de vivir Y vivo de él a día de hoy Así que Muchas gracias Por poner mi deporte Aquí arriba chicos Y no sabéis lo mucho que estoy A todo el equipo De la velada A Ibai A todos Me gusta recordarlo En todos los vídeos Porque siento que eso lo merecen ellos Por estarse esforzando De hecho en el Instagram Stories de Virus Aparecía un colega Un colega mío Cristian Toledano Que si ves este vídeo Desde aquí te saludo Que fue campeón gallego Promesas Que ha disputado Muchos campeonatos Se ha enfrentado a gente Muy chun en el boxeo amateur Y joder Ver como lo promocionan Ver como los ayuda Ver como Comparten Con él Los entrenamientos Y lo meten En el mundo De la red social Para que crezca un poco más Eso para mi Ya es la hostia Y habla mucho De como son ellos Así que Nada chicos Muchas gracias Por una semana más Estar por aquí Un día más Pero aquí os dejo Mi spam 60% Tres sorteos Paz completo Que no es posible Venga Suscríbete Y dale a like Y activa la campanita Así Para que yo te diga Vale Voy a despedir Uh Qué gusto Hice la firma Completa Y activa la campanita Chau 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 Chau